Hola, saludos a todos. Mi nombre es Libertad Inés Alarcón Paredes y estamos realizando una encuesta promocional. ¿Nos recuerda sus nombres y apellidos, por favor? Yo es Jorge Tapia Olaya. ¿Por qué está en la SPOL? ¿Cuál es su meta? Bueno, cuando ingresé aquí vine con el sueño de poder obtener mi título de ingeniero mecánico. Con el fin de poder, de alguna manera, servir a la comunidad, a nuestra comunidad de aquí alrededor, aplicando ingeniería. Joey, ¿a qué admira dentro del SPOL? Dentro del SPOL, al ingeniero, al doctor Barriga, perdón. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Lo elegí a él porque, no sé, cuando nos daba las clases, él fue mi profesor de la parte térmica que se ve en lo que es ingeniería mecánica. Muy alegre, muy espontáneo. Me partí a las clases de una manera que nosotros, bueno, no nos aburrimos. Al menos yo no me aburría. Y fue una muy buena experiencia haber sido alumno con él. Incluso después de haber pasado algunas materias, tuve la oportunidad de colaborar con él en algunos proyectos. Y entonces eso es lo que... Lo admiro a él por cómo desempeña su docencia aquí en SPOL. Cuéntenos, ¿y fuera del SPOL a quien admira? A la licenciada Rocío Lai. ¿Y por qué? ¿Qué concepto tiene sobre los valores humanos? Bueno, estos son muy importantes, ¿no? Porque de esta manera podemos desempeñarnos de una manera adecuada o buena, por decirlo así, con nuestras demás personas que nos rodean. Hacer el bien siempre, pero hacerlo bien. ¿Y dónde los aprendió? En mi casa. Yoé, cuéntenos, ¿qué valores morales admira usted en una persona? La lealtad, lo que es la nobleza y que sea dedicado, responsable. Nombre un personaje a quien usted miraba cuando era un niño. Se me viene a la mente el Chavo de Loche. Yoé, cuéntenos, ¿a qué profesor de la infancia usted siempre recuerda? A mi directora de la escuela, la señorita Yolanda de Pérez, en la ciudad de Babaoya, provincia de Los Ríos. La escuela particular María Auxiliadora, es donde yo me inicié, no mi parte escolar. Y entonces ella cuando fue mi profesora, era muy estricta, nos exigía bastante, aparte de eso nos daba también valores morales. A esa edad me impactó su enseñanza. Y en su etapa colegial, Yoé, ¿cuál fue su mejor maestro? El licenciado Mauro Martínez. ¿Y en qué colegio? En el colegio de la misma ciudad, de la provincia de Los Ríos, ciudad de Babaoya. En el colegio particular, padre Marcos Benetazo. ¿Y en qué año le dio? Cuando incursé el cuarto año de lo que es la especialidad, yo soy bachiller en mecánica industrial. Entonces él nos dio dibujo técnico y aparte de su docencia o enseñanza, él también nos explicaba cómo es la vida afuera y nos daba ciertos valores. Entonces eso también me impactó. Y ahora en su etapa universitaria, ¿qué profesor o profesores considera usted que se destacan como docentes? Bueno, está la doctora Cecilia Paredes, ella fue mi profesora en el área de materiales de lo que es polímero y cerámico también. También está el ingeniero Julián Peña que me da una materia que se llama proceso de manufactura. Y por último está el ingeniero, el doctor Barriga también que me dio una parte de servicio. ¿Qué virtudes y valores usted destaca de sus maestros? Bueno, entre los más sobresalientes, esa dedicación o pedagogía podría decirse de cómo hacernos llegar a la información. Más que nada tratar de entenderla, cómo poder aplicarla. Son pocos los profesores que los que yo he tenido la oportunidad de ser sus alumnos han podido transmitir ese mensaje. ¿Existe algún maestro que a usted le ha compartido un legado a seguir? Claro que sí. Recuerdo al ingeniero, no, el matemático, Efraín Jaramillo, en la materia de matemáticas avanzadas. El legado que él nos compartía, bueno, él trataba de decirnos el mensaje en trasfondo, siempre era que uno nunca termina de aprenderlo todo, o nunca creamos que ya lo sabemos todo. Entonces, esa humildad con que él nos decía, que el conocimiento es algo tan importante, tan prodigioso, que nunca uno termina de aprender. Y eso es lo que aplico ahora, siempre quiero aprender más. Joey, coméntenos alguna anécdota de alguno de sus maestros. Yo recuerdo una, cuando estaba en el colegio, era ya el último año, sí. Nos fuimos con todos nuestros compañeros y el profesor guía, ¿no? Fuimos a la ciudad de Puyo a conocer un lugar, un sitio, un sector donde hay una cascada que se llama Ola Vida. Entonces, fuimos el grupo, ¿no? Eramos alrededor de 30 personas. Y alguien en el curso, un compañero mío, conocía las rutas y el lugar ya había pisado, lo había estado antes ahí. Entonces, nos separamos en dos grupos porque no podíamos entrar uno solo por esos caminos estrechos. Entonces, da la casualidad que el que conocía el camino bien y todo, se fue a nuestro grupo, que es en el que yo estaba. Pero el grupo del profesor y los demás no tenían nadie que conocía. Entonces, nosotros fuimos a la cascada, llegamos, nos tomamos fotos, nos bañamos, regresamos. Y la sorpresa era que ellos no regresaban. Entonces, nosotros asustados. Y al menos yo, lo que yo viví, era algo nuevo porque nunca había sentido esa sensación de perder a alguien o a un grupo de personas. Entonces, nos tuvimos que regresar a buscarlos, a llamarnos, así. Y bueno, tal vez sí los encontrábamos perdidos, pero los encontramos. Y entonces, el sentimiento de unión que recuerdo en esa época fue algo bonito. Yo, aprovecha la oportunidad y dígale unas palabras de admiración a sus mejores maestros. Bueno, quisiera expresar que, o sea, para mí esta es una oportunidad, un privilegio de poder dedicarle unas cuantas palabras de lo agradecido y lo orgulloso que estoy por haber sido alumno de algunos de los profesores. No solo los que mencioné, hay muchos más, pero esas serían mis palabras. Un orgullo y un privilegio haberlos tenido como maestros y haber podido aprender algo positivo y sobresaliente de ellos. Yo estoy seguro que los maestros a los que tú diste también te recuerdan con mucho gusto. Muchísimas gracias por la encuesta. Gracias a ti. Gracias.